Tomás Cancino está en el Hotel Panamericano y justamente nos va a contar un poquitito ahí si es que hay cámaras, no hay cámaras. Tomás, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, a mis espaldas, el Hotel Panamericano, lo sé, ahí quiero dejar con imágenes completamente en vivo. Este es un punto sumamente relevante para la investigación. Recordemos que la denuncia da cuenta que en una de estas habitaciones se habría efectuado esta presunta agresión sexual. Les quiero contar que estamos en Teatinos con huérfanos en un pasaje interior. Acá es donde durante esa jornada del 22 de septiembre habría llegado Manuel Monsalve acompañada con esta joven denunciante. Miren, les quiero mostrar que acá hay dos cámaras de seguridad. Estas habrían sido periciadas por parte de la policía de investigaciones a pedido de la ex autoridad de gobierno. ¿Por qué él la pide? Porque él señala que podría haber sido drogado. Entonces quiere revisar estas imágenes para poder analizar cómo él venía caminando, también para poder analizar los rostros. Si dan algún indicio para ver si es que se cumple lo que él dice, porque él piensa que podría haber sido drogado. Estamos en un punto que está aproximadamente a cinco cuadras de la Giseco. Julio, te escucho. Sí, esas cámaras tienen también una segunda importancia, una segunda relevancia. Ayer lo comentaba con alguien de la PBI, conozco, que esas cámaras pueden dar cuenta del número de patente del taxi que los trajo. Ya le tomaron declaración, ¿ah? Al taxista ya le tomaron declaración. Entonces, esa es una segunda... Pero independiente de la declaración es que también el ex subsecretario González puede tener ese dato antes. Que haya sido un taxista... Pero súper importante lo que dice Sergio, perdón. Es que el día viernes se andaba buscando al taxista. ¿El taxista ya dio declaración? Sí, eso es lo que yo... Sí, pero Monse... Han dado declaración a unas diez personas, entre ellos los tres testigos de la oídas de la víctima. Ojo que también entiendo que el hotel no tiene cámara... Sí, pero mira mi punto, que es lo que me dice el policía de la PBI. Puede estar arreglado en el taxista. No lo quiero decir así, pero... Pero puedes tener un dato antes, al tú tener las cámaras antes, al tú tener esa placa patenteante, tú puedes llegar antes... Claro. A un testigo antes que lo... Entonces, es todo irregular, es todo feo, es todo feo. Todo es una obstrucción a la investigación. Como dirían los cabros más jóvenes, es todo fome. Ah, como dicen los cabros, dirían fome. O sea, el fome, la situación es muy fome. Terrível. Todas esas sospechas, por ejemplo, que podría haber coaptado el taxista antes, que podría haber ido al sur, a Concepción, ese miércoles, a hablar con su familia o con alguna autoridad local para tratar de frenar esta denuncia. Bueno, todas esas son sospechas que tienen que ver con, por ejemplo, obstrucción a la investigación mientras ejercía el cargo. Y eso, por eso se abre una arista nueva en la fiscalía. ¿A dónde está Tomás? Yo entiendo que no hay cámaras adentro, Tomás. No sé si has podido corroborar con la gente del Panamericano, porque las versiones que han surgido desde el entorno de Monsalve es que llega, una vez que se revisan las cámaras, porque cuando la PDI, la unidad de inteligencia de la PDI, que es relevante, la unidad de inteligencia de la PDI, le muestra las imágenes a Monsalve, dicen desde el entorno de Monsalve que él no se queda con estas imágenes, pero que sí las ve y que ve que entra caminando bien con la víctima. No entran tambaleándose, no entran cayéndose como si estuvieran borrachos o drogados, que entran bien, que llegan hasta la habitación, que no pueden entrar a la habitación porque la tarjeta de Monsalve no le funciona. Baja a Monsalve a la conserjería y le dan una copia de tarjeta y vuelve a subir. ¿Tú volvides para hacer todo ese trámite? Para bajar, para que le den una nueva tarjetita, para volver, o sea, tan mal no estaba como para que no se acuerde de nada. Bueno, eso es lo que se ha logrado ir levantando de a poco, y es lo que nosotros hemos podido acceder. Hay otras colegas que también lo han planteado, Cuandar y la colega de Canal 13 también lo dijo en estos mismos términos. Quique Mujica también lo ha planteado también en Canal 13 en estos mismos términos. Hay varias versiones que apuntan a esto y que tienen que ver con el entorno de Monsalve que está hablando. No está hablando él, está hablando su entorno para poder dar estos mensajes, para poder dar esta línea de acción o línea de defensa, que es la que ha ido construyendo, de que en el fondo fue drogado, que él pensó que iba a ser víctima de extorsión, y que por eso le pide un curso de acción a la PDI. Le pide un curso de acción, no le pide levantar las cámaras, dice él. Esto es su línea de defensa, puede ser mentira, así que ojo en la casa. Y la PDI es la que la levanta y se la muestra. Y que se ve en esas cámaras lo que le acabo de relatar, que llegan bien, que él sube con ella, que baja a buscar una tarjeta, que vuelva a ella. Me llama la atención porque se ha señalado que no hay cámaras dentro del Hotel Panamericano. Otras personas señalan que sí hay cámaras dentro del Hotel Panamericano, que la unidad de inteligencia de la PDI levantó las cámaras de afuera, pero que igual la PDI, la Brigada de Delitos Sexuales, pudo acceder a esas mismas cámaras. Es decir, cuentan con la imagen. En las partes públicas de estos hoteles siempre hay cámaras, lobby, ascensor, pasillos. De hecho, en las habitaciones, no hay adentro de las habitaciones, pero en los pasillos, por lo general hay. Ahí se ve una, pues. Bueno, ahí se ve el lobby, ¿no? Sergio. Vamos a tomar un ratito que quiere señalarlo algo, Roberto. O sea, toma. Mira, Julio, me voy a acercar un poquito a la puerta para que se pueda abrir. Y hay dos cámaras de seguridad. El tiro va hacia el recepcionista. Por lo tanto, la Policía de Investigaciones llegó a principio de octubre, ingresó hacia este lugar y solicitó, por supuesto, que los videos. También les quiero mostrar el sector colindante, porque justo a muy pocos metros hay una zona donde hay muchos cafés que funciona prácticamente durante todo el día. Y también hay cámaras de seguridad. Ahora, si nos vamos hacia el centro de Santiago, en la calle Huérfanos, efectivamente, que también hay varios dispositivos de seguridad que graban, pero no sé si eso se tira mucho, porque ellos en ese momento iban en el taxi. No sabemos si este vehículo estacionó frente acá a donde está la recepción o lo hizo en calle Huérfanos. Lo cierto es que, tal como lo decía Sergio Jarab, las imágenes darían cuenta que Manuel Monsalve vendría en buenas condiciones. Por lo tanto, ahora todo este material está en manos de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones. Es un material que es reservado, pero, sin embargo, también estamos muy pendientes a lo que ocurre en el sector colindante, porque yo les decía, acá justo a un costado hay una zona en donde hay muchos cafés, donde la gente viene a tomar desayuno. Conversamos también hace muy pocos instantes con algunos de estos comerciantes y nos dicen que efectivamente varias autoridades vienen hacia este lugar. Lo hacen tanto en el desayuno como en el almuerzo y también en la once. Pero nos aseguran que Manuel Monsalve jamás ha visitado este sitio. Lo cierto es que es muy importante porque hay una cámara que va hacia este punto. Esta cafetería hasta este momento no tiene sus puertas abiertas. Estamos esperando para poder recabar más información y que, sin duda, este registro sería sumamente importante para la investigación. Tomás, ¿los conserjes no pueden hablar? ¿Se intentó ahí conversar con ellos? ¿Qué dicen? ¿Qué se rumorea ahí en la conserjería del Panamericano? ¿Recepcionista? Nos acercamos y los recepcionistas, por lo menos, no pueden entregar ninguna palabra. Sí tuvimos la posibilidad de recibir algunas escuelas palabras por parte de la administradora y nos dice que hay cero posibilidad ya sea tanto de ingresar a este recinto como también poder entrevistar a quienes son los trabajadores. Recordemos que Monsalve tiene su residencia en Viña del Mar, su familia vive en Concepción y como él trabaja en Santiago, claro, es acá en donde él se queda cuando él debía cumplir sus funciones como subsecretario del Interior. Que era básicamente todos los días. Sí, eso es extraño, porque él tenía la residencia en Viña del Mar cuando era diputado, pero ya han pasado varios años. Eso aparte no la puedo entender. Esa es la parte que... Y hay que verificar quién pagaba el hotel también, porque Julio, si tiene tres residencias... Es que si tenía residencia en Viña era un viático este seguramente. No, pero además, ojo, que él tenía los gastos reservados, así que podría haberlo pagado perfectamente, presumiendo, un gasto reservado. Es algo que podemos no llegar a saber, digamos. O si tiene residencia en otro lado, tendrá viático por estar en otro lado del trabajo. Puede ser. Capaz que puede ser también, entonces, bueno, son puras preguntas. Mira, esta denuncia lo que ha hecho es ponernos frente a nuestras caras una realidad que era insospechada, digamos, ¿no? Nosotros queríamos esta semana, mañana martes, hacer una sesión especial para haber invitado a la ministra del Interior a hablar precisamente de todas estas dudas que cada vez van aumentando. Para saber de ella, digamos, de primera fuente y los parlamentarios oficialistas no han dado el acuerdo para poder tener esta sesión especial, suspendiendo la semana distrital, que es en la que estamos, para poder tener esta sesión y haber esclarecido al menos algunas de las dudas que todos tenemos. Pero lamentablemente el oficialismo se ha opuesto a que eso ocurra.